Por el tiempo fui tan vecino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la poesía, no hubiera que cambiar La palma lo miró nacer, cuando era morro andaba de arriba pa' abajo en su corcel Un joven bravo se notaba en la mirada que tenía hambre de poder Y lo cumple aquel muchachillo de la palma de Londrina Farturón Jefe de jefes fue el barbón, bajarse a kilo a kilo fueron toneladas que a los gringos les cruzó No le aflojaban, le ganaron tiempo al tiempo y así fue como escaló No tardó mucho pa' llegar a lo más alto de aquella organización La letra B sigue fuerte, saludos a sus carnales Fueron los tres caballeros, salieron de buena sangre Los potrillos traen la escuela, descendencia de Beltrán Ese recuerda al campesino, en sus tiempos fue ayudante Y que siga quemando el sol en mi tierra Por apellido fue Beltrán Licenciado Montal Blancas y su imperio por todito Culiacán Guadalajara siempre su segunda casa pa'l trabajo y amistad Fue conocido como el jefe de las plazas, supo ganarse el lugar Hay una tumba en Culiacán Y cada cinco de febrero llegan grupos como en vida le gustó De los artistas de la tele se hizo amigo y se queaba de un espesor Desde gobierno músico sus consentidos y a mucha gente ayudó La letra B sigue fuerte, saludos a sus carnales Fueron los tres caballeros, salieron de buena sangre Los potrillos traen la escuela, descendencia de Beltrán Ese recuerda al campesino, en sus tiempos fue ayudante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!